Jalisco Baitla presenta Gran noche mexicana La mejor fiesta de todas este viernes 1 de septiembre A partir de las 9 de la noche llegan Los hermanos Arellano Los hermanos Arellano Grupo Poder de Tierra Caliente Grupo Poder de Tierra Caliente Grupo Traidor Grupo Traidor Grupo Traidor No te lo puedes perder Jalisco Nightclub te invita A este gran baile Ven y diviértete como nunca Para que bailes, bailes y bailes Solo en Jalisco Nightclub Los hermanos Arellano Nadie tiene la vida comprada Y no sé cuándo será mi fin Grupo Poder de Tierra Caliente Viernes 1 de septiembre Para más información al 714-552-5861 Jalisco Nightclub te invita